Hola niños y niñas, es una bendición estar con ustedes el día de hoy en nuestro mes número 9. Te imaginas, hemos estado por 9 meses aprendiendo de los 9 frutos o de las 9 virtudes del Espíritu Santo. Hemos aprendido que es solo un fruto con 9 virtudes, no son los frutos, es el fruto del Espíritu. Es nuestro episodio número 32 y esta semana vamos a dar inicio a 4 domingos, donde estaremos hablando de la última virtud de nuestro tema de este tiempo, el fruto del Espíritu Santo. Hemos estado aprendiendo como Dios desea que atesoremos en nuestro corazón un estilo de vida que muestre a los demás ese fruto del Espíritu que vive en nosotros, pero que no solamente se trata de hacer esfuerzos personales tratando de ser buenas personas, sino que realmente lo que Dios quiere es que nuestra vida esté rendida a Él y estemos dispuestos a entregarle la llave de nuestro corazón al Espíritu Santo para que Él tome el control de nuestra vida y nos ayude a ser más como Jesús. ¿Estarías dispuesto a entregarle la llave de tu corazón al Espíritu de Dios? Él es el que realmente nos puede ayudar a que todos estos frutos o todas estas virtudes del Espíritu Santo tomen lugar en nuestro corazón y sean realmente vivas cada día en nuestra vida. No como una difícil carga para llevar, sino realmente como algo que fluye de manera natural de tu corazón. Ya hemos estado hablando de varias de esas virtudes del fruto del Espíritu. Estuvimos hablando del amor, de la alegría, de la paz, de la paciencia, de la bondad, de la fidelidad, de la amabilidad, de la humildad y nos falta uno más, el último, la última de esas virtudes que vamos a estar aprendiendo el día de hoy. Piensa por un momento, ¿cuál es esa virtud que nos hace falta? ¡Suenen tambores! No te pierdas el programa del día de hoy porque de seguro vas a descubrir cuál es nuestra última virtud del día de hoy. Así que prepárate, vamos a hacer luces, cámara y acción. Presta atención. Hola chicos, ¿a quién le gusta el tiempo de juegos? A mí. Es muy divertido jugar, pero si alguien no sigue las reglas, el juego no suele ser tan divertido. Seguir las reglas de un juego requiere autocontrol o dominio propio. No podemos simplemente hacer lo que queramos. Y ya que estamos aprendiendo que el dominio propio es un fruto del espíritu, vamos a estar haciendo juegos en las siguientes semanas en los que tenemos que usar o poner a prueba el dominio propio para seguir las reglas. El juego de esta semana se llama cuerpo al revés. Las instrucciones son las siguientes. Yo voy a ir nombrando partes de tu cuerpo que debes tocar, como por ejemplo, corazón. Todos entonces vamos a tocarnos el corazón, ¿sí? Pero lo vamos a mezclar un poquito para hacerlo un poco más difícil, pero divertido. Cuando yo diga cabeza, van a tocarse sus rodillas. A ver, hagamos la prueba, ¿sí? ¡Cabeza! Bien. Ahora, cuando yo diga rodillas, van a tocarse sus codos. Hagamos una prueba. ¡Rodillas! Muy bien. Ahora, cuando yo diga codos, van a tocarse sus oídos. A ver, hagamos la prueba. ¡Codos! Y por último, cuando yo diga oídos, van a tocarse su cabeza. ¿Sí? Entonces, es muy importante escuchar y pensar antes de actuar. ¿Están listos para intentar jugar el cuerpo al revés? Ok, aquí vamos. ¡Codos! Ok, ahora, cabeza. Muy bien, chicos. ¿Qué tal? Oídos. Ese me confundió, pero yo sé que ustedes lo hicieron muy bien. A ver, el último. ¡Rodillas! ¡Buen trabajo, chicos! Ahora, vamos a quitar lo que está en la pantalla y tratar de hacerlo de memoria. Ustedes son súper listos e inteligentes, así que no se preocupen. Lo van a hacer bien. Aquí vamos. ¡Cabeza! Rodillas. Rodillas. Oídos. Y codos. ¡Qué buena memoria tienen! A ver, ¿creen que lo pueden hacer más rápido? Yo pienso que sí. Vamos a intentarlo. Prepárense y... ¡Oídos! Oídos. Codos. Codos. Cabeza. Wow, dénse una palmadita en la espalda de felicitación porque lo hicieron increíble. A mí me tomó tiempo pensar primero qué parte era, qué antes de actuar. A ver, ¿a ustedes también? Teníamos que parar, pensar y luego reaccionar. El dominio propio funciona muy similar. El dominio propio es lo que nos ayuda a parar o detenernos antes de reaccionar. Vamos a aprender más de esto en las siguientes semanas, así que tomen asiento y escuchen lo que viene a continuación. Hola niños y niñas, bienvenidos una vez más a NCB Online. Y esta es tu historia bíblica. Y el día de hoy quiero contarte una super historia, pero antes quiero decirte que el día de hoy estaremos hablando de la última característica del fruto del Espíritu. ¿No te parece increíble que ya hemos estudiado todas las características y esta es la última? Así que presta mucha atención. ¿Y quieres saber de cuál se trata? Sí, esta característica es dominio propio, autocontrol o templanza. Y quiero decirte, antes de contarte la historia bíblica, la definición de lo que es dominio propio o autocontrol. Y el dominio propio es el control que Dios le da a través de su Espíritu Santo al hombre o a la mujer o a los niños o niñas o a todas las personas para poder decir no a lo malo y sí a seguir a Dios de manera constante. Así que esta es una característica que solamente es en la persona a través del Espíritu Santo. Y cómo puedes tener esta característica cosechando o sembrando en tu relación con Dios cada día cuando tú lees la Biblia, oras a Dios, le adoras y también tienes tiempos de ayuno. Quiero decirte que el ayuno es una práctica que también nos acerca a Dios y es cuando dejamos algunas cosas a las que le dedicamos tiempo para dedicarle más tiempo a Dios, a la oración y a la lectura de la Biblia. Así que cuando nosotros sembramos en todo esto, vamos a poder cosechar o recoger dominio propio y autocontrol. Pues el dominio propio solo viene por el Espíritu Santo. Es una característica que solo te puede dar Dios. No viene del intelecto. Muchos intelectuales por allí se creen tener mucho dominio propio, pero déjame decirte que esa característica solamente es dada por el Espíritu Santo. Es decir, por aquellos que han creído en Jesús y le tienen en su corazón. Así que si tú quieres cosechar dominio propio, tienes que cada día sembrar en tu relación con Dios. Así que el dominio propio te da dos cosas. Número uno, la capacidad de decir no a aquello que desagrada a Dios. Decir no al pecado y decir sí a lo que agrada a Dios de manera disciplinada y constante. Así que estas dos características son muy importantes, así que toma nota. Y para continuar el día de hoy, quiero hablarte acerca de alguien que tuvo mucho dominio propio, en una situación bien particular. No sé si has escuchado de esta historia, pero quiero contártela el día de hoy. Y se trata de José. ¿Sabes quién es José? Sí, José del Génesis. El cual fue vendido por sus hermanos. Y quiero contarte que primeramente, él fue vendido por sus hermanos. Y fue llevado como esclavo. ¿Te recuerdas de ello? Él estaba muy triste porque había sido vendido. Y luego que fue vendido, fue nuevamente vendido a Potifar. Imagínate, Potifar en aquel entonces era el gobernador de ese lugar. Entonces, fue vendido a Potifar y Potifar lo puso a gobernar en toda la región. Y lo puso a administrar todos sus bienes. Y José era muy bueno en todo lo que hacía porque Dios estaba con él. Imagínate que fue tanto así que Potifar confió en José. Confió tanto así que le dio las llaves de toda su mansión y su reino para que él administrara absolutamente todo. Potifar no tenía que preocuparse de nada porque José lo hacía todo y lo administraba por él. Así que él era de entera confianza para Potifar. Pero pasó el tiempo y José creció y creció y creció. Y se hizo un hombre delante de Dios y delante de los hombres. Pero, ¿sabes qué pasó un día? ¿Sabes qué pasó? Pues, quiero contarte que había una mujer que era la esposa de Potifar. Nada más y nada menos que la esposa de Potifar. Ella un día vio desde lejos a José así como está allí y hizo... Y ella miró que José era un poco apuesto, ¿verdad? Y se fijó en él. Imagínense, aún cuando tenía esposo. Ella no tuvo temor de hacer eso. ¿Y saben qué? Eso no se quedó allí. Un día vio que José estaba solo y ella lo vio de lejos. Y se le acercó. Y se le acercó nuevamente. Imagínense. Y no estaba su esposo por allí cerca. Y luego... ¿Por qué se le acerca más? Y casi que le quiere dar un beso. No puede ser. No estaba su esposo por allí cerca. Ella quería que José se enamorara de ella. Imagínense. Aún cuando ella tenía un esposo. Pero José así estaba sorprendido. ¿Cómo era posible que esta mujer pudiera hacer eso? Pero ¿sabes qué dijo José? En ese momento le dijo... ¿Sabes qué? Yo no puedo hacer esto que me estás pidiendo. Yo no puedo enamorarme de ti. Tú tienes un esposo. Y él ha confiado en mí. Y también no puedo hacerle esto al Señor mi Dios. Sería una gran maldad delante de él. ¿Y sabes qué fue lo que hizo? ¡Zas! Que José salió corriendo se fue tan rápido que dejó su túnica en manos de aquella mujer. Pero a él no le importó. Él solo salió corriendo porque tenía mucho más temor de fallar delante de Dios. Entonces, esta mujer dijo... ¡Ajá! Con que no te quisiste enamorar de mí. Pero tengo tu túnica en mis manos. Y voy a hacer algo. ¡Guau! Entonces, esta mujer vino con su esposo Potifar y le dijo... Potifar, ahora que llegas quiero contarte algo que ha sucedido. Fíjate que ese siervo tuyo, José, en el que tú confías tanto... ¡Eh! Vino y me dijo que yo me tenía que enamorar de él. ¡Imagínate! Hizo eso cuando tú no estabas. Y mira, aquí tengo la prueba. Me dejó su túnica en mis manos. ¡Ah! Estaba mintiendo. Entonces, Potifar, muy molesto, mandó a llamar a José. Y no solo eso, mandó a llamar a los guardias, imagínense, para que se llevaran a José a la cárcel. Entonces, los guardias dijeron... Sí, mi señor, cumpliremos sus órdenes. Nos llevaremos a este José por esa gran maldad que hizo. ¡Ah! Imagínense, todos le habían creído a aquella mala mujer. Y José estaba tan triste porque él solo había hecho lo correcto. Él había huido para no pecar delante de Dios. ¿Y sabes qué? Llevaron a José a la cárcel. Pero quiero decirte que esta historia no terminó aquí. Puedes ir a tu Biblia y leerla en el Génesis. Y mirar que el final de José no terminó en la... En la... En la... Cárcel. El final de José no terminó aquí. Aún en la cárcel, Dios estaba con José. Y no solo eso, José pudo salir de la cárcel. Pudo tener un final dichoso y además reunirse nuevamente con su familia. Quiero contarte que el ejemplo de José es un gran ejemplo de tener dominio propio y autocontrol. Precisamente de eso se trata. Es un temor que te da por hacer lo que no agrada a Dios. Te da mucho temor el que hacer eso rompa tu relación con Dios. Eso se llama tener respeto a Dios. Eso se llama temor de Dios. Y ¿sabes qué? Eso fue lo que guardó a José. Aún en esa circunstancia que lo habían llevado a la cárcel injustamente, Dios estuvo con él, le guardó, le protegió y toda su vida estuvo con él. Y fue porque Dios conocía su corazón y porque José tenía una relación con Dios. José cada día oraba a Dios. José le buscaba de todo corazón. Y él tenía temor de desagradar a Dios. El día de hoy, a ti y a mí, nos puede pasar lo mismo. Tal vez no la misma historia que le pasó a José, pero sí con otras cosas. O tal vez vengan otras personas a tentarte y a querer llevarte a hacer cosas que sabes que son malas y que no agradan a Dios. Ese es el momento de tener dominio propio, autocontrol. Y aunque tus emociones quieran hacer lo contrario, tú debes tener respeto por Dios porque sabes que Él te está mirando. Aunque tus padres no estén allí, aunque tus maestros no estén allí, Dios siempre está y siempre está mirando. Así que en ese momento debes reconocer su presencia allí contigo, su mirada que está siempre fija sobre ti y tener respeto por Él y tener temor de que tu relación con Él se rompa. Entonces, podremos ser cada día caminar en el Espíritu, tomando buenas decisiones y además teniendo dominio de nuestras emociones. Eso es lo que quiere Dios, que cada día caminemos en el Espíritu. Eso es verdaderamente caminar junto con Él. Así que yo te animo a que sigas leyendo la historia de José, la repases en tu Biblia y que también te llenes de la fuerza del Espíritu para tener dominio propio, autocontrol y templanza, dominio de nuestras emociones y también temor de que nuestra relación con Dios se rompa. Así que nosotros debemos honrarle, guardar cada día su palabra y buscarle de todo corazón para que todos los días podamos tener autocontrol. Así que espero que esta historia te haya gustado mucho así como a mí y hayamos aprendido juntos y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! Bienvenidos, espero que hayan disfrutado la historia de José tanto como yo. Vamos a hacer una actividad para recordarla. Así que pon atención a la foto que va a aparecer en pantalla y al listado de materiales. Puedes pausar tu video, reunir los materiales y nos encontramos para divertirnos. Ya te veo. Muy bien, creo que estamos listos. ¿Cómo pudiste observar los materiales que necesitamos para esta manualidad, para esta actividad? Son bien sencillos. Una bolsa Zip Lock y plastilina o plasticina del color que puedas conseguir, los colores que te gusten. Recuerda que aprendimos acerca de José y el dominio propio. Creo que José es una historia que siempre disfrutamos escuchando porque aprendemos algo nuevo. Hoy quiero hacer un enfoque, un énfasis especial con esta manualidad. La verdad es que José tuvo momentos difíciles en su vida. ¿Recuerdas? Fue maltratado por sus hermanos, su hermano le hacían bullying. Así que fue vendido como esclavo a Egipto. Estando en Egipto fue calumniado, se dijo mentiras de él y él terminó en la cárcel. Mucho tiempo en la cárcel, así que esos colores oscuros representan esos momentos en la vida de José que fueron difíciles, que fueron duros. Pero José también tuvo buenos momentos. Yo me imagino que cuando él crecía y el amor de sus papás era tan especial, él tenía momentos felices. Yo creo que también fue feliz cuando en la casa de Potifar tuvo autoridad y tuvo dominio porque todo lo hacía bien. Y finalmente, los colores que les gustan a las niñas también hay cuando la vida es color de rosa, cuando él llega finalmente al trono y más que todo al cumplimiento de la promesa de Dios. Entonces, lo que vamos a hacer es un arte en el que vamos a ver cómo nuestra vida realmente es la sumatoria de todos los momentos buenos, de todos los momentos también no tan buenos que conforman nuestro carácter. José en toda su vida demostró dominio propio. Demostró un dominio propio, el fruto del espíritu y una dependencia del Señor todo el tiempo. Entonces, la manualidad es la siguiente. Tomas la bolsa Ziploc y lo que haces es echar de manera sin... no necesita estar ordenado la plastilina. La plasticina, la echas y está lista. ¿Ok? Ahora, yo lo hice un par de veces antes y les voy a dar un secreto para que quede mejor. ¿Ok? Si la pones solo así desordenada, el resultado es algo así como este. Es una muestra de arte que es lo que queremos hacer, pero no queda tan bonito. Entonces, descubrí que si mezclas, recuérdate que estamos mezclando lo positivo de la vida con lo no tan positivo. Entonces, lo haces así. Un color oscuro con uno claro. Le haces una vueltecita. Un color oscuro con uno claro. Un color oscuro con uno claro. Un color oscuro con uno claro. Y... Entonces, ya así, ya los puedes poner en la bolsa con paciencia. Y la parte clave de este experimento es que tienes que esperar a que salga el sol. Una vez que salga el sol, coloca la bolsita en el sol. Déjale pasar un buen tiempo para que se derrita. Cuando se derrita, lo único que tienes que hacer es apachar, apelmazar, hasta lograr una obra de arte. Y esto es lo que conseguimos en la segunda. Quedó más bonito. Y con esto tú puedes contar, mira, José tuvo partes oscuras en su vida, pero tuvo partes de colores. Cuando nosotros obedecemos a Dios, seguimos, nos esforzamos por tener dominio propio. En nuestra vida va a ser la sumatoria de muchas cosas. Algunas que siempre nos va a alegrar recordar, otras no tanto, pero cuando perseguimos el fruto del Espíritu Santo. Y cuando buscamos especialmente el dominio propio, vamos a poder ver hacia atrás a nuestra vida y ver cómo todo obró para bien, para alcanzar las promesas que Dios tiene para nosotros. Espero que te diviertas, que el resultado sea aún mejor, obras de arte que esta. Y cuando las hagas, públicala en las redes, pide a tus papás que te ayuden y compártela con nosotros. Así que sigue meditando en José y el dominio propio que él nos modeló y diviértete con esta actividad. Hasta pronto. Hola, super niños y niñas. Estoy emocionada por este episodio de MCB Online. La historia de José que nos contó la tía Marien estuvo asombrosa. Y hoy aprendimos otra cualidad del Espíritu Santo. ¿Quién sabe cuál fue? Muy bien. El dominio propio. Tía Marien nos enseñó que el dominio propio, ¿quién se recuerda? Es el control dado por Dios al hombre a través de quién, de su Espíritu Santo para negarse al pecado y todo aquello que desagrada a quién, a Dios. Así que el día de hoy les quiero enseñar un versículo que nos ayudará a recordar lo que aprendimos el día de hoy. ¿Están listos para aprender este super versículo? Muy bien. El versículo dice así. ¿Por qué no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio? Y eso se encuentra en 2 Timoteo 1.7. Lo aprenderemos de una manera súper divertida. ¿A quién le gustan las torres? Aquí tengo unos vasos que usaremos para armar juntos una torre. Y así podamos aprender nuestro versículo del día de hoy. Así que empecemos. ¿Cómo dice el versículo? ¿Por qué no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de qué? Sino de poder, de amor y de dominio propio. Y eso se encuentra en 2 Timoteo 1.7. ¿Qué les parece si lo repasamos? Dice así. ¿Por qué no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio? ¿En dónde se encuentra en 2 Timoteo 1.7? ¿Qué les parece si armamos la torre de nuevo para repasar nuestro súper versículo? Vamos a armarlo de nuevo. Y eso se encuentra en 2 Timoteo 1.7. Muy bien. Vamos a repasarlo una vez más. Dice, ¿por qué no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de qué? Y de dominio propio. ¿Y en dónde se encuentra en 2 Timoteo 1.7? Me encantó armar el versículo junto a ustedes, súper chicos. Repasen en casa el versículo que aprendimos el día de hoy. Y oro que mientras repasen esta palabra de Dios que es sellada en sus corazones, recordando siempre que con la ayuda del Espíritu Santo, chicos, pueden cosechar el dominio propio en sus vidas cada día. ¡Nos vemos la próxima! ¡Adiós! ¡Wow! ¡Qué increíble programa hemos tenido el día de hoy! Por fin logramos descubrir cuál era nuestra última virtud de los frutos del Espíritu. ¿Cuál es esa virtud del fruto del Espíritu que nos hacía falta? Dominio propio. Hoy hemos aprendido esa virtud especial que todos necesitamos tener. Definitivamente, no podríamos hacerlo sin la ayuda del Espíritu Santo. Por eso es tan clave que tú le entregues la llave de tu corazón al Espíritu de Dios y permitas que Él tome el control de tu vida y te ayude a tener autocontrol. Esa capacidad de saber hacer lo correcto aunque nadie más lo haga. Detenerte por un instante, llenarte de firmeza y no ceder ante el pecado, la desobediencia o todo aquello que no le agrada a Dios. El dominio propio es una virtud muy especial. ¿Sabes algo? Te quiero enseñar un secreto muy importante. El Espíritu de Dios vive dentro de ti. No estás solo. No es una tarea difícil si tú buscas que el Espíritu de Dios que habita en tu corazón trabaje contigo. ¿Sabes? Me gusta pensar que el Espíritu Santo es como una campanita dentro de nuestro corazón. ¿Sabes? El Espíritu Santo empieza a saltar dentro de nosotros y hace sonar su voz dentro de nosotros. Cuando hay algo que se está saliendo de orden, cuando tal vez estamos hablando algo que no debemos, mirando algo que no debemos, o cuando estamos frente a una tentación y queremos ceder y hacerlo incorrecto, siempre hay una vocecita en tu interior que suena como una campanita que te avisa que es momento de apartarte, que es momento de buscar a Dios, que es momento de alejarte de una circunstancia o de una amistad, que es momento de guardar silencio. El Espíritu Santo te ayuda a tener dominio propio. El Espíritu Santo te alerta como esa voz interior dentro de ti para que puedas escapar de los momentos difíciles y realmente levantarte como un niño, no solamente fuerte en lo físico, sino fuerte en el espíritu con esa preciosa virtud del dominio propio que es el autocontrol de ti mismo. ¿Cómo tú puedes controlarte en medio de un momento, en medio de un enojo o frente al pecado o todo aquello que le desagrada a Dios? ¿Qué tal si tomamos un momento para orar y pedirle al Espíritu Santo que afine nuestros oídos para que podamos tenernos alertas y despiertos para escuchar ese leve sonido de su espíritu dentro de nosotros que nos avisa cuándo es un momento de tener dominio propio, cuándo debemos tener control de nosotros mismos y de qué manera debemos comportarnos para siempre agradar a Dios? Cierra tus ojos y ora después de mí esta sencilla oración. Dios, te doy gracias por el fruto de tu Espíritu Santo. Te pido hoy que me ayudes a tener dominio propio. Espíritu Santo, sé una campanita dentro de mí y avísame cuando es momento de tener control de mí mismo. Avísame cuando es momento de alejarme de una circunstancia o persona. Avísame cuando estoy frente a un pecado o desobediencia o cuando estoy a punto de hacer algo que no te agrada. Espíritu Santo, sé una campanita dentro de mí y ayúdame a tener dominio propio en toda circunstancia, en los momentos fáciles y en los momentos difíciles. Gracias porque eres mi ayudador y no estoy solo. Tú me ayudas a desarrollar el fruto de tu Espíritu en mí. Amén. Muy bien, estamos terminando nuestro día de hoy, pero no se te olvide que este fruto del Espíritu no solamente es para el día domingo, sino para todos los días de tu vida. Que en todo momento y en todo tiempo recuerdes aplicar estas nueve virtudes en tu corazón, en tu manera de pensar, en tu manera de actuar. Esa es la clave y lo que Dios espera que tú y yo hagamos. Bueno, es hora de despedirnos, pero no te olvides que tenemos una cita aquí a la misma hora el próximo domingo para continuar hablando y creciendo juntos sobre el conocimiento del dominio propio, esa virtud del Espíritu que todos necesitamos. Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana. Bye. Bye.